Y hoy todo ha cambiado, no voy a dejar Pensamientos nuevos son los que rotan Con un nuevo aire a la nación Papá, papá, mi día se vuelve sin mano Y el que puedo no saber responder preguntas Y a mí no me asusta tardar con la duda Siempre bien pendiente a mi compita ruda Soy la verdadera que va a pasar a mi compas Y el que puedo no saber No voy a dejar 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 Gracias por ver el video.